Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Señor, querido Padre Celestial, gracias porque nuevamente nos reunimos para continuar el estudio de su Palabra. Gracias Dios por los ángeles que nos acompañan, pero gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Permita Dios en esta hora que el Santo Espíritu nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Bendiga, Señor, a los amigos y amigas presentes, pero también bendiga a los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Y ahora, Señor, habilítenos, prepárenos y capacítenos para recibir su Palabra, la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, quite todo ruido de nuestra mente y habilítela con su Espíritu y con su gracia para entender, para comprender su Palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Después de aquella larga oración que el apóstol Pablo hace en Efesios capítulo 1, versículos 1 hasta el 16, encontramos al apóstol entonces, a partir del versículo número 17, entrando en una nueva dimensión. Es interesantísimo lo que Pablo dice ahora, utiliza algunas palabras muy largas y también un enfoque muy hermoso y maravilloso que nos hace entender y comprender los planes de Dios para nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Pablo hace una larga oración y presenta dos propósitos. Número uno, versículo 17, ¿para qué? Versículo 18, ¿para qué? El para qué define el propósito, el por qué define o trae como razón la causa. Lo que nos interesa ahora es el propósito de la oración de Pablo. Cuando presenta los 16 versículos de la oración, está hablando de cuatro bendiciones que Dios nos otorga o Dios nos da. Y está en oración pidiendo que se prepare el ambiente a las personas para entender entonces, versículo 17, lo que Dios quiere revelar, la revelación de Dios, la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer con sus hijos. En el versículo 17, Pablo habla, número uno, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Y número dos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestra mente. ¿Qué significan ojos de vuestra mente? ¿Qué cosa es ojos? Los ojos de vuestro entendimiento. Oftalmos significa mirar fijamente. San Mateo, capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Comencemos porque aquí empieza lo hermoso de todo este fin de semana. San Mateo, capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Ojos de vuestro entendimiento. No son estos ojos físicos, son los ojos de la mente. Y cómo se iluminan los ojos de la mente. San Mateo, capítulo 6, versículo 22, dice el Señor Jesús. La lámpara del cuerpo es, ¿qué cosa? El ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de vuestra mente. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Los ojos de vuestro entendimiento. Dice el versículo 18, dice el Señor Jesús. Jesús, para que abras, ¿qué dice? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Cuando el Señor Jesús llama a Pablo, le da una misión. Jesús se presenta y habla con Pablo. Y Jesús le explica a Pablo lo que quiere con Pablo. Es bueno leer el capítulo 9 del Libro de los Hechos, el capítulo 22 y el capítulo 26. En cada uno de estos capítulos, Pablo relata su experiencia. Pablo nos cuenta lo que le pasó cuando se encontró con el Señor Jesús. Y si usted mira con cuidado, en el 9 presenta una cosa. En el 22 pone más detalles, pero en el 26 describe más específicamente los detalles. Y lo que nos interesa más está en el capítulo 26. Cristo le dice y le explica lo que quiere con la vida de Pablo. Veamos lo que Dios o lo que Cristo dice a Pablo en esta dirección. Capítulo 26, versículo número 16. Dice el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora dice Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El verbo enviar es fundamental e importante entendernos. Vamos a dar un seminario de un minuto. Por favor, ponga cuidado en esto. Cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí, le dijo, dile que yo te envío. Ven que yo te voy a enviar. Cuando Dios envía a un hombre o a una mujer, Dios se entrevista con ese hombre o con esa mujer. Todo hombre o mujer enviado de Dios ha tenido una entrevista con Dios. La idea de enviar involucra la entrevista e involucra la misión. Dios habló con Moisés y entonces envió a Moisés. Cuando Dios envió a Gabriel, San Lucas 1.19, Gabriel le dijo a Zacarías que él era Gabriel que está en la presencia de Dios y fue enviado. Enviado, en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Enviado, pempo apostelo en griego, significa que la persona habló con Dios, la persona se relacionó con Dios, la persona se entrevistó con Dios. Sale de la presencia de Dios a cumplir la misión que Dios le asignó. No, no es una obligación. La persona aceptó la invitación de Dios, pero se entrevistó con Dios. Conoce por parte de Dios la misión y los detalles que cumplirá para Dios. Usted dirá, eso suena lindo, pastor, pero eso pasó allá con Pablo, pasó allá. Ya, mire, déjese de bobería, eso también pasa hoy día. A mí me pasó cuando tenía aproximadamente 21 años. Él vino a mi sueño, me pidió lo que quería y me explicó lo que quería que hiciera. Ya pasaron 32 años y todo lo que me dijo se ha cumplido y aquí estoy. Dios es Dios y está vivo. La tragedia nuestra es que el diablo ha creado en nosotros una incredulidad tan grande que ni leyendo la Biblia entendemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que le dije a Dios cuando comencé esta cuestión de caminar con él fue, si usted no es real, a mí no me ponga en cuenta. Yo no quiero bregar con un Dios que nada más sea un cuento, una mojiga, un mito, una cosa. Ahora, si usted es real, yo lo quiero conocer. Y le garantizo a usted que él es real. Y le garantizo que tiene y goza de buena salud. Y que no ha abandonado a sus hijos. Y no se ha ausentado de sus hijos. Lo que el diablo ha creado son esquemas en nuestra mente para que no creamos en él. Y por eso este asunto de romper esquemas. Y si usted no lo rompe, ellos lo van a romper a usted. Sataná ha creado una base terrible de incredulidad que a veces ni siquiera queremos creer lo que la Biblia enseña. Y yo le garantizo que todo lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis y todo lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Y Dios no miente. Si usted le cree a Dios, verá las maravillas de Dios. He dicho siempre, jamás yo hubiera sido pastor si él no me lo pide. Pero después que me lo pidió, he visto la gloria de Dios actuar en mi vida y en la vida de aquellos que han creído lo que Dios dice. Y es la razón por la que estamos aquí. La única razón por la que estamos aquí. El amor que Dios tiene por usted. Y Dios quiere mostrarle un ejemplo de que él es real y que él está vivo y que él es lo que él es. Entender Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 19, es entender el propósito de la vida. Por eso, querido, querida, le ruego, ponga mucho cuidado en lo que vamos a estudiar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando Cristo se encuentra con Pablo, cuando Cristo le habla a Pablo, cuando Cristo le dice a Pablo lo que debe hacer, Pablo entra en la dimensión de Cristo. Inmediatamente Pablo entra en la dimensión de Cristo. Usted recuerda que quedó ciego. ¿Quedó ciego o no quedó ciego? ¿Sí o no? Hasta que vino Ananías para hablar con Pablo. Y dice que Pablo vio a Ananías en una visión. Que vino y oró por él y entonces empezó a ver. Pero cuando los ojos de Pablo se abrieron, se abrieron con una mente iluminada, se abrieron con ojos alumbrados, con un entendimiento alumbrado, y ya nada ni nadie lo hizo volver atrás de Cristo. ¿Es así o no es así? Cuando esos ojos se abrieron otra vez, se abrieron solo para la gloria de Cristo. Por eso dice ahora en el versículo 18, que ahora Dios, Jesús le daba a Pablo una misión, y la que le dio a usted me dio a mí también. Versículo 18, para que abras, ¿qué cosa? Sus ojos. ¿Qué debía hacer Pablo? Abrir los ojos de la gente. ¿Pero cuáles ojos? Si Pablo no era médico, el médico era Lucas. Ustedes, los oftalmólogos, tienen una doble bendición. Una persona que tiene 15 años con cataratas, ustedes lo operan y vuelven a ver. ¿Pero qué es lo que van a ver? Un mundo lleno de pecado y de maldad. ¿No sería más conveniente antes de abrirle los ojos, explicarle el Evangelio? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, y si usted no se entrega al Señor, no le abro los ojos. Es cosa linda, mamacita, linda. La condición es que le entregue su corazón a Jesús. Sí, porque vuelven a ver, ¿y qué es lo que van a ver? Entonces, alumbrele los ojos de su entendimiento. Alumbrele los ojos de su mente. Y pongan en el plan que ustedes tienen de preparar a la gente, un propósito o proyecto de que primero entienda el plan de salvación, antes de abrirle los ojos. Porque abrirle los ojos para que vayan a ver toda la basura. Caramba, ¿se entiende lo que está diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Quién sabe cuánta gente ustedes han operado y han vuelto a una vida peor de la que llevaban antes de ser operados? ¿Sí o no? Entonces, prepárenlo antes de abrirle los ojos. Y ábranle primero los ojos del entendimiento. Los ojos de la mente. Hay una palabra que ojalá el tiempo nos dé. Es la palabra nus, la palabra mente. Dios quiere que abramos los ojos de la mente de la gente. Que aprendan a ver con los ojos espirituales. Que aprendan a ver el mundo espiritual. Que aprendan a ver lo que no se ve. Por eso le dice a Pablo, yo te pido ahora, Pablo, que sea un oftalmólogo. Que le abras los ojos para que ellos puedan entender. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es hermoso cuando usted, guiado por el Espíritu, puede explicarle a la gente y las personas pueden decir, Ah, oh, ah, pero yo creía. Ah, pero, oh. Le cuento una. Esta mañana leí un correo que me llegó de Venezuela. De una ingeniera. Déjeme ver cómo digo esto, porque no dudo de que ella esté bien de este asunto. Una ingeniera que aprecio mucho, pero echamos unos preitesitos. Ah, 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 estoy hablando de ti. Este, y el esposo tenía muchos años viniendo a la iglesia y le decía, no se decidía. Ustedes saben que los ingenieros no piensan igual que todo el mundo, ¿verdad? ¿Algún ingeniero aquí? Allá hay un ingeniero. Puedenme decirle que hay un secreto con los ingenieros y que ellos no piensan como piensan la mayoría de la gente. Ellos tienen una manera muy ingenierística de pensar. Y como el esposo, no sé si ingeniero también, pero él pensaba a su manera, pues él tenía como 18 años en la iglesia y no se bautizaba. Y esta mañana Ada me escribe un correo y me dice, ay, pastor, como ingeniero, yo agradezco que haya venido, pero uno de mis deseos de que usted viniera era para que mi esposo se bautizara. Pero nunca me lo dijo. Pero ya el esposo, gracias a Dios, se bautizó. Y entonces ella me explica y me decía, llegamos allá. Y bueno, Alfonso, que es el esposo, nos sentamos para hablar. Él preguntaba y yo le contestaba con la Biblia. Él volvía a preguntar y le contestaba con la Biblia. Él seguía preguntando y le contestaba con la Biblia. ¿Qué cosas se le estaban abriendo? Los ojos del entendimiento. Y entonces al final Alfonso entendió. Y me llena de gozo cuando él decía, así sí, así sí. O sea, usted no me está dando su opinión, usted no me está diciendo lo que usted cree, porque en otras palabras, ¿qué me importa a mí lo que usted cree? Porque me está diciendo lo que cree Dios, lo que dice Dios, el concepto de Dios, el principio de Dios. Y eso es lo que abre la mente de la gente. Déjese de opinar tanto y de argumentar tanto. La gente se siente ofendida cuando usted quiere manejarle y manipularle las cosas. Usted le está diciendo como que son brutos. Tenga cuidado. Léale la palabra de Dios. Mira, Alfonso, la Biblia dice, la Biblia dice. No, pero entonces, ¿por qué tal cosa? Pues mira lo que dice la Biblia. No, pero mira lo que dice la Biblia. No, esto no, no, la Biblia. Y al final se sonríe y me miraba como, oiga, pero, pero entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque así que dice la Biblia. No, pero mire lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? Mira, ah, y otra cosa dice la Biblia también. ¿Qué cosa? Que es un maldito el que insiste en no creer lo que Dios dice. ¿Cómo? Mírelo aquí también. Jeremia 17, 5. Maldito el varón que confía en el hombre pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y usted no quiere ser un maldito. Sí, porque se duro con la gente. Ahora hablé con un caballero en otro país y gracias a Dios terminó entregándose al Señor y le digo, esto es lo que dice la Biblia. Yo le doy una pregunta. ¿Es claro Dios o no es claro Dios? Entonces necesitamos llenarnos de la Biblia para poder abrir los ojos del entendimiento de la gente. Para tener una clara visión de lo que Dios quiere. Por eso es que dice Pablo, que hace esa oración tan larga, para que el Señor le dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Él. Dios no es algo. Dios es alguien. Y a alguien se le conoce relacionándonos con esa persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Llegué a una iglesia. Estaba predicando. Había una dama con... ¿Cuántos muchachos eran? Creo que eran cuatro hijos. Aquí estaba la señora y había un equipo de cuatro muchachitos así. Y bueno, la señora se veía joven. Y empecé a predicar. Estaba predicando un sermón acerca de Pablo. Un sermón bien, bien fuerte. Y cuando terminé, estaba terminando el sermón, el Señor puso en mi mente que hiciera un llamado y que le dijera a la señora, pero así directo, que pasara al frente. ¡Ja, ja! Digo, ¿y si esta mujer no quiere? ¡Dile! Bueno, pues llegó el momento final y la miré y me miró, tenía los ojos llorosos. ¡Pase al frente! Y ella se paró y pasó al frente. Y aquí se puso la señora y agarré a la señora y venga usted también para acá. Y pase para el frente. Y empezó todo el mundo a pasar. Yo no sé quién es esta mujer. Uy, ustedes me pasaron a pasar y a pasar, ¿verdad? Terminamos de orar, que si qué, una lloradera. Ok, para ahí quedó. Todo el mundo se fue a su sitio. Yo terminé y me fui a la puerta y empecé a saludar a la gente. Viene la dama con los cuatro muchachitos y me dice, mire, este es mi teléfono, mi tarjeta. ¿Usted me puede llamar esta tarde? O sí, como no, yo la llamo. Llegó la tarde, la llamé y me dice, ¿hay alguna forma que podamos tener una entrevista, que podamos hablar? Digo, bueno, no sé, yo me voy, yo me voy esta tarde para mi casa. Eso era la capital y yo estaba viviendo en Santiago. Pero, si este es teléfono suyo, yo la puedo llamar. Y hablamos desde la oficina, yo la llamo, ¿ok? Así que a la semana siguiente llame de la oficina y llame a la señora y comenzamos a hablar. Me dice, a mí me interesa aprender más de la Biblia. ¿Cómo no? No se preocupe, dígame cuál día puedo llamarle y comenzar el estudio bíblico. Oh, no se preocupe, yo soy la jefa de mi oficina. Le digo, dime una hora. Ah, bueno, a tal hora. Ok, pues a esa hora yo la llamo. Así que tres veces a la semana la llamaba con mi Biblia en la mano y empezamos a estudiar la Biblia. Y me gustaban las preguntas, pero entonces, ¿por qué tal cosa? Mire, por esto, esto, esto. Pero ¿y por qué? Por esto. Pero ¿y por qué? Por esto. Oiga, le dije un día, ¿qué es lo que a usted le pasa? Me dice, no, es que tengo muchas preguntas. Ok, siga con su pregunta. Cuando resolvimos lo de las preguntas, le dije, ¿y ahora qué usted piensa hacer? No, yo le agradezco a Dios que ya tengo respuesta para mis preguntas. Oh, usted lo que estaba entreteniéndose conmigo, ¿qué le pasa a usted? Dice, no, pastor, ¿cómo así? No, cuando uno ya no tiene más preguntas uno tiene que entregarse al Señor. Y me dice, ah, sí, es la cosa. Digo, claro que así es la cosa. ¿y qué relojó este? ¿Ya usted entendió? Sí, comprendió, sí. Ahora usted tiene que ser el instrumento de Dios para ayudar a otra gente. Bueno, pero mire, lo que pasa es que mi esposo, digo, no hay problema, ahora Dios por su esposo. No, pero que mire, lo que pasa es que mi... Al final vino un chismoso, ¿sabe que la iglesia es mucho chismoso? En la iglesia de Naco. Me dicen, ¿usted sabe quién es esa mujer? Digo, no. Ah, pues esa es la mamá de los hijos, el que era del presidente en el país, tenía dos hijos con esta mujer. Su primera esposa, y hubo un lío ahí de, que a usted no le interesan a mí tampoco, bueno, que usted no lo sepa, no pierden nada. La cuestión es, que esta era la dama. Pues llegó el día que tenía que venirme para Estados Unidos, y fuimos a la capital, a dar una semana de, en la iglesia de Gascuay. Y ella se enteró, y entonces me llama. Y es verdad que usted se va del país. Claro que me voy. ¿Y por qué tiene que irse? Digo, bueno, el señor le dio la gana de decirme que me fuera allá. Dice, ¿y entonces? Digo, no, que yo me voy. ¿Pero quién me va a bautizar? ¿O cómo que quién le va a bautizar? Yo. ¿Pero y cuándo si usted se va? El sábado. Yo me voy, pero yo me voy después del sábado. Ah, sí, sí, sí. ¿Y dónde? En su iglesia. Y dice, ah, sí, claro que sí. Digo, y deje esa tontería, y eso hay que hacerlo. Y usted tiene muchos años de vuelta y embromando la paciencia. Tiene que decidirse por el señor. Ah, no, pues el sábado me bautizo. Fantástico, llame al pastor. Oiga, la señora fue una tarde que le dijo, olvídese, pastor. Llegó el sábado y la bautizamos. La mujer se hizo tan misionera que el esposo amenazó con divorciarse. Tú quieres vivir en la iglesia, todo lo tuyo en la iglesia. Le dice, gracias a Dios, que en la iglesia y en otro lugar. ¿Me están entendiendo? Hay mucha gente que quiere tomar decisiones, pero necesita que usted esté claro en su visión para ellos poder ser alumbrados, para que usted pueda, con la Biblia, alumbrar los ojos de su entendimiento. Querido, ¿se entiende lo que estamos diciendo o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué estamos haciendo en este seminario? Alumbrando los ojos del entendimiento suyo. Y usted está comenzando a ver posiblemente cosas que no había visto. ¿Es así o no es así? Amén, amén. Si el bebecito me entendió, creo que los adultos me entendieron. Veamos en un ejemplo práctico lo que estamos diciendo. San Lucas capítulo 24. Veamos algo práctico de esto. Lucas capítulo 24, versículo número 16. Dice el verso 16, ¿cómo dice? Más los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Estaban velados para que no le conociesen. Yo pregunto, ¿dice ahí que estaban ciegos? No. Dice que los ojos tenían un velo. Estaban, ¿cómo? Velados. ¿De quién estaban hablando los discípulos que iban para Emaús? De Jesús. ¿Cuál era el tema de su conversación? Jesús. ¿Quién era el que estaba en sus mentes? Jesús. ¿Quién se acercó para caminar con ellos? Jesús. ¿Pero cómo estaban sus ojos velados? ¿Cuáles ojos estaban velados? Los ojos de su entendimiento. Posiblemente Jesús ha estado cerca de usted más de una vez y usted ni cuenta se dio. ¿Quién sabe las veces que el ángel vino a pedirte que por favor le hiciera un favor al Señor de trabajar con alguien y ni siquiera te diste cuenta? Por tener los ojos de su entendimiento velados. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe en la conferencia que dio en Samaria? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Sí o no? Y en medio del éxito le dice un ángel, mira, vete por ese camino desierto. ¿Qué pasó aquí? Diría Felipe. ¿Cómo que me vaya por un camino desierto cuando aquí en Samaria la cosa está tan buena y la gente se está entregando al Señor? Vete por el camino desierto. ¿Estaban abiertos los ojos del entendimiento de Felipe? Sí, señor, sabía que era el ángel que le estaba hablando. Y cuando entró al camino desierto, ¿con quién se encontró? Con el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo era el que estaba en el camino y entonces el Espíritu Santo le dice, oye Felipe, sí, mira, ve ese carro que va corriendo ahí, sí, acércate, corre. ¿Trabajan el Espíritu Santo y los ángeles en equipo con nosotros? ¿Sí o no? Pero para usted entenderlo, tiene que tener los ojos de su entendimiento abiertos. Hemos dejado de hacer tanto bien para Dios por tener los ojos cegados. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí cuando Ana vino pidiendo un bebé? ¿Qué le dijo Elí a Ana? Dijere tu vino. Quebra brazo, ¿eh? Una mujer atribulada rogándole al cielo a este bandido, perdón, y este sacerdote creyendo que la tipa está borracha. Y cuando Felipe se acerca al carro, entonces hace una obra para nuestro Dios. ¿Le gustaría a usted tener los ojos de su entendimiento abiertos? ¿Sí o no? Miren, eso es tan importante que hasta Dios le indica qué hacer y qué no hacer. Hay un momento específico para una obra determinada. Hacerlo antes está mal y hacerlo después es peor. Es en el momento que hay que hacerlo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos tener los ojos del entendimiento abiertos, aclarados, iluminados. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Porque las implicaciones pueden ser eternas. Estos dos caballeros que van de Jerusalén para Emaús, habían oído el testimonio de las mujeres, habían oído el testimonio de los apóstoles, aún habían oído el testimonio de que dos ángeles se le aparecieron, y los tipos no creyeron. La incredulidad ciega los ojos del entendimiento. La incredulidad nos incapacita para ver. Y cuando Cristo se le presenta, no lo conocieron. Caminaron 12 kilómetros y no lo conocieron. ¿Cuántos años tendrá Cristo caminando al lado tuyo? Y por ese mal hábito, por ese vicio, por ese pecado, por esa tontería de criminal, por esa bobería, tú no lo has podido oír, ni lo has podido ver ni entender. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Versículo 31. Entonces, ¿qué dice? Les fueron abiertos los ojos, ¿y qué cosa? Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 12 kilómetros hasta Emaús. Llegaron a la casa. Pero en el camino, para abrirles los ojos, ¿qué hizo Jesús? Mire qué cosa linda. Capítulo 24, versículo 27. ¿Cómo dice el 27? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo la gente puede ver? Si usted le enseña la Biblia, la única manera de abrirle los ojos a la gente es con la palabra de Dios. La única manera que tengo para abrir los ojos suyos es la palabra de Dios. Y todo esto lo estamos haciendo porque usted necesita, querido o querida, que su mente, sus ojos sean abiertos para que usted entienda que Dios tiene un propósito para usted. Pero es algo grande lo que Dios tiene para usted. Pero si los ojos de su entendimiento no se abren, entonces usted no lo va a entender y vivirá por vivir. Pregunto, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Versículo 44. Mire a Jesús usando la única manera de abrir los ojos. Dice el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya cuando los de Emmaús vinieron al grupo y se unieron todos, Cristo usa el mismo método, presentar la palabra de Dios. Capítulo número 16, versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban, Cristo llegó. ¿Por qué enseñamos esto? Mire, querido o querida, cuando usted tiene una clara visión o cuando usted entiende la visión de Dios o cuando sus ojos, los ojos de su entendimiento son alumbrados, es decir, cuando los ojos de tu mente son iluminados, cuando tus ojos espirituales son aclarados y puedes ver, hay un poder del cielo que se adueña de ti, hay un cambio, una transformación en tu vida y entonces hay un dinamismo que se adueña de ti que te sacan de esa vida inerte de esa vida de inercia y te impulsa a cumplir una santa misión que cambie y transforma la vida de la gente. Cuando los tipos que venían de Jerusalén a Emmaus venían, era de día. Cuando llegaron a la casa ya se había hecho de noche, por eso iban a partir el pan para celebrar la cena. Cuando ellos reconocieron a Cristo al partir el pan, de noche salieron corriendo otra vez para Jerusalén, de noche, y corrieron tanto y tan a prisa que llegaron corriendo de noche. No perdieron el camino porque Cristo venía con ellos. No erraron el sendero porque Cristo los guiábilos acompañaba. Por eso cuando llegaron al aposento alto y dijeron lo que había pasado, inmediatamente Cristo aparece y dice, pasa vosotros. Qué cosa linda. ¿Quién venía detrás de ellos? Cristo Jesús. Cuando usted tiene la visión de Dios, Cristo camine contigo. no pierdes el sendero, no pierdes la ruta, Él guía tus pasos y no importa el lugar o la ocasión, Dios siempre está contigo. No es una ni dos las veces que una cantidad de personas me han preguntado ¿y quién era el Señor que venía con usted? Y yo iba solo. Pero nosotros nunca estamos solos si caminamos bajo la visión de Dios para nuestra vida. Tenía una iglesia en una comunidad que se llama Juan Pío en las montañas y todos los lunes yo tenía que ir a mi iglesia. Tenía varias iglesias, llegamos a tener 17 iglesias y grupos y había que tenerlas todas. Así que todos los lunes tomaba mi camioneta, corría 45 minutos, a veces una hora. Llegaba a un lugar donde ya no había más camino, había que dejar la camioneta al lado y entonces agarrar un bultito y empezar a caminar atravesando por el monte y había vacas y bueyes y esa cosa. Y quedó 45 minutos caminando hasta llegar arriba. Y no fue una ni dos las veces que la gente me preguntaban y el lunes pastor, ¿con quién iba con usted? ¿Cuál fue el hermano que lo acompañó? Y yo me reía. Y yo tenía una costumbre en casa cuando iba a salir y es que le decía señor, vámonos. Y el cinturón del asiento de al lado le decía aquí pone en ti que si uno no se pone el cinturón. O sea, pero eso era cosa yo lo tomaba como cosa mía y del señor y venía crack y le ponía su cinturón. Íbamos al camino hablando y todo y llegamos y cuando llegamos yo me reía porque decía yo estaría loco y le quitaba el cinturón y iba vámonos señor. Una vez se me olvidó confadre el asunto del cinturón y a medianoche me acuerdo el cinturón que el tipo tiene el cinturón puesto y me dio una risa y fui de tonto así fui y le quité el señor perdona que no le voy a quitar ¿esto es real o no es real? Eso no es real. Y me llenaba de gozo como esa gente de la comunidad. Dios hizo cosas tan grandes en esa comunidad que hasta nació una nueva iglesia en otro lugarcito que se llama Pueblo Nuevo. Mira, cuando tú vives esta cuestión, cuando tú vives esto en la vida real hay un poder sobrenatural que te acompaña que aún los demonios saben quién te acompaña. Varias veces personas endemonadas me han dicho el día que te separe de ese que te acompaña te matamos. Hemos intentado matarte de muchas maneras en muchas formas diferentes. Cuando te separe de ese que te acompaña te matamos. Y yo le he dicho bueno, tonto que sea yo que me separe de él. ¿Son reales los demonios? Sí, señor. ¿Es real el señor Jesús? Sí, señor. ¿Son reales los ángeles? Sí, señor. Mi pregunta para ti entonces entonces ¿por qué no vivir la experiencia de esa realidad? querido, si le permite al Espíritu que te abra los ojos si le concedes al Espíritu abrir tus ojos entonces verás la gloria de Dios. A Pablo lo llamaron precisamente para eso. Recuerda la frase ojos de vuestro entendimiento para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento la frase significa para que puedas ver con tus ojos espirituales. y mira eso es tan hermoso cuando tú comienzas a relacionarte de cerca con Dios llega un punto donde tus ojos espirituales están tan claros tan afinados que tú llegas a los lugares que tú veas a las personas y el cielo te ilumina la mente y Dios te deja ver lo que otros no ven y se sorprenden los que llegan de que tú sabes y tú ves lo que otros no pueden ver. y se maravillan de las cosas que ocurren en tu vida para beneficio de los seres humanos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más. Alumbrar los ojos del entendimiento. La palabra que aparece allí como entendimiento es la palabra el sustantivo nos que significa mente ver o comprender entender lo que antes no podíamos comprender. Lo que antes no podíamos entender. Y aparece entonces la palabra entendimiento es la palabra griega dianoia. DIA significa a través de y noeo viene de NUS. Significa comprensión intelecto facultad intelectual pensamiento mente para que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento los ojos de tu comprensión los ojos de la facultad intelectual los ojos de tu pensamiento los ojos de tu mente. San Mateo capítulo 22 versículo 37 San Mateo 22 37 dice el versículo 37 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios como dice con todo tu corazón y que más y con toda tu alma y que dice y con toda tu mente solo aprenderás a amar a Dios cuando tu mente está iluminada con el Espíritu de Dios solo aprenderás a amar a Dios con toda tu mente cuando tu mente tenga sus ojos claros y aclarados y pueda ver al Rey en su hermosura. San Juan 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 1 de Juan 5 20 conocimiento de sí 1 de Juan 5 20 mira lo que dice la Biblia 1 de Juan capítulo 5 versículo número 20 dice el versículo 20 como dice pero sabemos que cosa que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado que cosa entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna de manera que Dios quiere que nuestra mente tenga comprensión nuestra mente nuestra facultad intelectual sea iluminada nuestra mente esté alineada afinada para poder entender el mundo espiritual para poder comprender la visión que Dios tiene para nuestra vida la palabra mente modo de pensar manera de sentir los sentimientos los afectos la disposición de la mente todo esto involucra la idea de la idea de entendimiento la idea de comprensión todo esto tiene que ver con la capacidad y la facultad de poder ver lo que humanamente no se ve Efesios capítulo 2 versículo 3 mire lo que dice el apóstol Pablo Efesios 2 versículo número 3 Efesios capítulo 2 versículo 3 entre los cuales dice Pablo también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ahora aparece la palabra pensamiento la palabra nos avivíamos conforme a esos pensamientos conforme a esa mente esa mente atrasada esa mente pecaminosa esa mente carnal no entendíamos a Dios no comprendíamos a Dios esa era nuestra experiencia del pasado Colosenses capítulo 1 versículo 21 Colosenses 1 21 dice el versículo 21 y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado la mente humana la mente del hombre la mente carnal no entiende al cielo pero en Cristo recibimos la mente de Cristo una nueva mente el espíritu puede iluminar tus ojos los ojos de tu mente y cambiar el enfoque habilitar la mente para comprender a Dios y entonces entrar a una nueva dimensión San Lucas capítulo 1 versículo 51 nos habla del orgullo en la disposición de sus mentes San Lucas 1 151 quiera Dios que entendamos su mensaje para que ilumine nuestra mente Lucas capítulo 1 versículo 51 como dice hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones en el razonamiento de sus mentes en la manera como ellos comprendían o entendían el el pecador el que huye de la presencia de Dios el que vive en la carne no entiende los pensamientos de Dios no entiende a Dios las cosas espirituales se disiernen espiritualmente el que vive en la carne no entiende la disposición de la mente espiritual no la puede entender en otras palabras la idea del apóstol Pablo es que nuestros ojos espirituales sean iluminados para que entendamos la clara visión de Dios ahora viene la parte más sabrosa pero veo que el tiempo nos dejará solamente para introducir la versículo 18 Efesios capítulo 1 versículo 18 vamos a ver la segunda parte de este asunto Efesios capítulo 1 verso 18 ahora viene un verbo que es profundo y muy significativo número 1 leímos versículo 17 para que se han alumbrado los ojos de vuestro entendimiento primera parte del versículo 18 y la segunda parte el versículo 18 dice para que sepáis para que sepáis para que sepáis vamos a detenerlo en ese verbo y vamos a quedarnos por ahora para que sepáis que significa ese verbo saber que es lo que Pablo está diciendo y que el sentido que le da el verbo saber para que sepáis para que sepamos que y ahora él dice verso 18 para que sepáis que goza cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales vamos a resumir esto y luego entramos en detalle en el siguiente tema vamos a resumirlo así Pablo está orando 16 versículos para que reciban espíritus de sabiduría y conocimiento en la persona de Dios para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento ahora bien el segundo para que dice para que sepáis si los ojos no están alumbrados usted no va a saber si los ojos están alumbrados entonces usted puede saber que es lo que yo debo saber que me entreguen la agenda que me entregue Dios la agenda que tiene para mi vida que me entregue el folleto ahora entonces con los ojos del entendimiento alumbrados entonces puedo ver la agenda puedo leer la agenda de Dios puedo leer el plan de Dios para mi vida y ahí aparecen las palabras largas que en algún momento tendremos que estudiar yo le hago una pregunta no le gustaría a usted leer ese manual se imagina que Dios le entregue el manual de la vida suya y le diga esto es lo que yo quiero contigo y usted comienza a leer en su manual es hermoso o no es hermoso lee el versículo 18 otra vez exactamente lo que Pablo está diciendo dice el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado cuál es la esperanza que nos ha llamado Dios no es solamente llevarnos al cielo la esperanza a la que Dios nos ha llamado es que seamos sus embajadores en esta tierra que reflejemos su gloria dice la sierva de Dios que hasta los demonios se sorprenden y se espantan cuando ven cómo la gracia de Dios transforma a los seres humanos a imagen y semejanza de Cristo Jesús dice que se asoman se espantan y se van y no pueden entender cómo un ser humano tan vil y pecador puede reflejar la belleza y la santidad de la gloria de Dios la esperanza y recuerde que nuestro testimonio está siendo estudiado por el cosmos está siendo estudiado por los ángeles está siendo estudiado por los seres humanos para que sepáis cuando usted sabe a qué lo llamo Dios cuando usted entiende el plan y el propósito de Dios en su vida hay un poder sobrenatural que se adueña de usted y nada ni nadie lo hace dar un paso atrás eso pasó con Pablo eso pasó con José eso pasó con Daniel eso pasó con tantísimo bendito sea Dios pero eso tiene que pasar con usted eso está pasando en mi vida ¿le gustaría esa experiencia? ¿usted está dispuesto a poner su cuello encima del asunto para que lo corten con tal de vivir esa experiencia? ah déjeme decirle no se crea que después será un picnic no si usted vive bajo la agenda de Jehová siguiendo la visión de Dios prepárese que va a tener problemas y problemas serios y a veces los mismos que están alrededor suyo le van a hacer la guerra pero usted tiene que tomar una decisión firmen el Señor ¿se atreve a tomar la decisión? a ver ¿sí o no? lo interesante de esto es que mire la casa se va a quemar el carro también toda la bobería que usted tiene en la tierra entonces se va a desaparecer pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si tu decisión es sí a la agenda de Dios ponte en pie conmigo que vengan pruebas y dificultades el Señor estará con nosotros dice el apóstol Pablo porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros como asentenciados a muerte pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres nosotros somos insensatos por amor de Cristo mas vosotros prudentes en Cristo nosotros débiles mas vosotros fuertes vosotros honorables mas nosotros despreciados hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos le gustaría hacer eso a usted si o no hay un examen donde explico esto y aquí me da vergüenza decir lo que significa porque bien feo la escoria del mundo compadre sin embargo no hay otra manera cuando usted conoce la visión de Dios para su vida cuando usted camina como Dios dice entonces usted entra en otra dimensión de vida y aunque lo ven así el cielo lo ve de otra manera lo interesante lo interesante de esto es como Dios se glorifica en usted oiga que cosa linda dice Pablo segunda de Corintios capítulo 4 segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice segunda de Corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en que cosa en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos yo digo alabados el nombre de Dios todavía quiere seguir la agenda de Dios si o no o ya decide echar para atrás es difícil va a tener problemas oiga usted me quiere desanimar pastor no quiero decirle que el camino no será fácil lo hermoso es que el Señor siempre estará a su lado lo glorioso es que los ángeles siempre estarán contigo lo maravilloso es que Dios siempre estará contemplándote desde el cielo con una sonrisa en el rostro y que me importa a mi el mundo y sus cosas cuando Dios está de tu parte se atreve a decirle si al Señor si al Señor no importan las consecuencias a ver si o no puede levantar la mano conmigo diciéndole si al Señor padre querido levantamos la mano diciéndole si no nos comprometemos a nada porque no tenemos Señor nada en nuestro haber que garantice que cumpliremos con una promesa levantamos la mano solo para decirle heme aquí Señor envíame a mí Dios padre querido señor querido nos maravilla y nos sorprende señor la ternura la delicadeza de usted para con nosotros padre amado habilítenos con su espíritu para comprender y entender la visión que usted tiene para nosotros que sepamos Señor que aprendamos que comprendamos que usted quiere nuestra vida y que su santo espíritu nos habilite y nos capacite para cumplir la misión y que ángeles poderosos nos acompañen y estas cadenas que han pesado para nosotros sean rotas con la espada del santo espíritu y estos hábitos y estas cosas raras que hay en nuestra vida sean atadas y echadas de nosotros seamos liberados y libertados desde ahora y para siempre bendiga a cada persona presente bendiga a aquellos que nos siguen a través de la radio la internet o la televisión y que ellos y ellas lo que se han decidido por usted hoy comiencen una nueva vida una vida de gracia una vida de misericordia pero una vida de poder que a partir de hoy señor sean los instrumentos del cielo para la gloria de su nombre que cada día puedan ver su presencia reflejada en sus vidas oh padre amado le alabamos le bendecimos le adoramos y le glorificamos nos entregamos en sus manos señor aceptamos su misericordia su gracia su bondad y su amor y queremos que haga su voluntad en nosotros Dios lo pedimos en el nombre de Jesús amén señor amén 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 Gracias.